This is the Remix, DJ Lore Bombas Y vosotros ya no te amo Si tú me amas y yo te amo Normal, yo sé que a veces te le amo Pero te digo cuando sin amor Y vosotros ya no te amo Si tú me amas y yo te amo Normal, yo sé que a veces te le amo Pero te digo cuando chingamos Oh, oh, oh Cuando ni siquiera nos quedamos como panas Entre tu mala decisión y yo no cuando no la vamos Esa es la felicidad la que es el niño de ellos Son el cabello negro y yo sin la gana Que tu no cambia Te quiso patito ponerme sobre el champa Y siempre que está borracha tú me llamas Si tú pasas las notas en mi cama This is the Remix, DJ Lore Bombas Y vosotros ya no te amo Si tú me amas y yo te amo Normal, yo sé que a veces te le amo Pero te digo cuando chingamos Oh, 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 oh Baby, te estoy llenando a la tía Hey, venga, tú me quedé todo el día Yo la enrolaba, yo lo prendía Y el otro de los toquitos venía Ahora la cama se me se vivan Yo me la besito porque me levanta Espero que el perrito lo llevo a tu espanto Oh, 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 oh This is the Remix, DJ Lore Bombas Yo no me pago la pista de nuevo Y se calen, y se calen, y se calen